El Espíritu de Dios Es el Espíritu, es el Espíritu de Dios Yo vivo un nuevo amor, un nuevo amor, un nuevo amor dentro de mí Y canto aleluya, aleluya, aleluya dentro de mí Es el Espíritu, es el Espíritu, es el Espíritu de Dios Es el Espíritu, es el Espíritu, es el Espíritu de Dios Yo veo un resplandor, un resplandor, un resplandor dentro de mí Y tengo el don de Dios, el don de Dios, el don de Dios dentro de mí Es el Espíritu, es el Espíritu, es el Espíritu de Dios Yo enseño libertad, la libertad, la libertad dentro de mí Y despierto a renacer, a renacer, a renacer dentro de mí Es el Espíritu, es el Espíritu, es el Espíritu de Dios Es el Espíritu, es el Espíritu, es el Espíritu de Dios Yo gozo en plenitud, en plenitud, en plenitud dentro de mí Y digo es el Señor, es el Señor, es el Señor dentro de mí Es el Espíritu, es el Espíritu, es el Espíritu de Dios Es el Espíritu, es el Espíritu, es el Espíritu de Dios